Música Continuamos con charlas de café para quienes estén sumando en este momento a nuestra pantalla les contamos que estamos en una edición especial de nuestro programa haciéndolo desde casa para poder seguir acompañándolos a través de la pantalla de un modo responsable, así que todas nuestras entrevistas del día de hoy son vía Skype y vamos ahora a compartir nuestra charla con Jerónimo Muda, él es periodista, es cronista de La Nación y fue hace algunos días a Europa de vacaciones, con unas vacaciones que estaban planeadas para conocer por primera vez ese continente, por supuesto dadas las circunstancias tuvo que anticipar su regreso pero muy amablemente se brindó a charlar con nosotros para contarnos en primera persona cómo se vive la situación del otro lado del mundo Jero ¿Cómo estás? ¿Encerrado? Bien, en cuarentena como todos pero bueno, aguardando que ya se termine esto Contame un poco qué día inicia tú qué día arribás a Europa y comienza tu viaje Bueno, yo salí de Ezeiza el 5 de marzo y llegué el 6 al aeropuerto de Zurich en Suiza ahí hice una escala que duró tan solo unas horas y de ahí me fui a Barcelona ahí fue donde empezó mi viaje que bueno, por supuesto por este tema terminó antes Bien, vos ¿hasta cuándo tenías pensado el viaje? ¿Hasta cuándo se extendía? Hasta el 25 el 25 me iba a volver desde Amsterdam pero cuando me encontraba en Austria, en Viena tuve la sugerencia de la embajada ahí en ese país, en esa ciudad de pegar la vuelta cuanto antes sumado a que se cerraba la frontera de Austria vi que los vuelos de repatriados solo salían desde Madrid creo que desde Londres y Roma pero teniendo en cuenta la situación dije me voy a Madrid más allá de que no estaba en mis planes para esperar esos vuelos me pude volver, no a través de esos vuelos pero tuve que abortar el viaje Bueno, contame cuáles fueron las primeras sensaciones cuando llegaste ahí a Barcelona ¿Cómo estaba el contexto con respecto a la situación del coronavirus? Bueno, nada que ver al panorama que estamos viendo ahora la realidad es que el coronavirus era una sensación por lo menos en Barcelona había casos, incluso creo que hasta había habido una muerte pero el común de la gente no lo vivía a flor de piel como quizá está ocurriendo ahora recuerdo de llevar el alcohol en gel a todos lados y bueno, yo, frente al respeto que le tenía al coronavirus y además teniendo en cuenta que tenía un viaje largo de ir bastante precavido a este viaje pero la realidad es que no todo el mundo tomaba esas precauciones después, bueno, estuvo esta medida de cerrar las calles y de realizar esta cuarentena que es lo que ahora estamos viendo Bien, contame un poco cómo fue con el suceder de los días vos llegaste a Barcelona después, comenzaste, pudiste darle inicio a tu itinerario Sí, sí, no, no tuve, en Barcelona puntualmente no tuve ningún tipo de problema yo estuve ahí cuatro noches, cinco días y de ahí me fui a Budapest, a Hungría en Barcelona no hubo nada los boliches estaban abiertos los bares también fui incluso a ver al Barcelona, al Camp Nou y no había problema hasta el momento después sí, en Budapest ahí sí me encontré con que a la segunda noche ya empezaron a limitar la presencia en determinados bares no podía haber mucha gente y bueno, cosas por el estilo Bien, ¿en qué momento, en qué lugar puntualmente tomaste conciencia un poco de cuál era el contexto y se empezó a agravar la situación? Fueron dos momentos el primero cuando... Un poco rápido a la vez, digamos, ¿no? Claro Mira, la segunda noche en Budapest cuando Trump anunció que iban a cerrar las fronteras yo estaba en el hostel con muchos estadounidenses que decidieron prontamente irse volver a su país y quedó el hostel prácticamente vacío ahí fue como un primer impacto a la otra noche fue cuando Alberto Fernández decidió hacer lo mismo en Argentina ahí me encontré con que me llamaban familiares, amigos viendo qué iba a hacer qué decisión iba a tomar fue un poco también el shock de decir, bueno sigo viaje o no, qué sé yo y ahí dije, bueno, sigo viaje dije, en algún momento algún vuelo me va a llevar de vuelta a Buenos Aires pero la verdad es que no tenía muy claro el panorama seguía la ilusión de conocer el viejo continente ahí presente Sí, sí, sin duda además, bueno, eran mis vacaciones me las había pedido con tiempo te digo, mucha plata invertida tiempo, ganas así que bueno, dije, voy a seguir con mi itinerario me acuerdo con mi viejo y le dije que iba a continuar y al otro día me fui a Viena a Austria pero ahí sí me encontré con con que Viena iba a cerrar su frontera y me planteé el interrogante de bueno, qué pasaría si primero, o me quedo cerrado en Viena 30 días no estaba dispuesto a soportar eso primero por el idioma porque no conozco la ciudad pero además 30 días en Europa digo, conlleva mucho dinero también pero después dije, bueno sigo viaje después empecé a ver yo iba de ahí, iba a Praga Praga, República Checa había cerrado sus fronteras no se podía ingresar entonces dije, bueno voy al otro destino que era Alemania Berlín y ahí vi que la situación en Berlín era bastante también complicada el virus había contagiado había avanzado bastante sobre la ciudad muchos contagiados y dije no sé si Berlín capaz voy directo al último destino que era Ámsterdam y me quedaba ahí hasta el vuelo de regreso que era el 25 y dije, bueno alguien me va a ubicar en algún avión pero la verdad es que con esto de que España podía cerrar sus fronteras dije, no me voy a España y así fui un día para otro fui cuando faltaba un día para que cierren la frontera en Austria fui al aeropuerto pagué un low cost y me fui a Madrid bien bien y en Madrid ¿cómo fue? ¿de ahí hasta que pudiste regresar? uh, bueno fue una una tortura porque la verdad la realidad es que en Austria también si vos no vas al aeropuerto porque muchos ven imágenes de los argentinos varados y dicen uh, bueno pero no entienden que no hay que estar en los aeropuertos que no hay que estar pegado uno al otro pero la realidad es que si vos no vas al aeropuerto nadie te soluciona nada eh, hablas de cancillería y te dicen manda un mail eh, consulado lo mismo embajada por ejemplo el caso de Madrid eh, en España no hay embajador eh, porque Ramón Puerta ya se fue y Alfonsín todavía no le aprobaron los pliegos por ende está cefa en esa embajada hay personal pero muy limitado eh, Aerolíneas Argentinas la prioridad se la da a los que tenían el vuelo con Aerolíneas eh, y después está bueno, primero ancianos después mujeres después chicos y después bueno claro la gente que viaja sola los más jóvenes ponele eh, entonces nada hay que estar todos los días en el aeropuerto golpeando todas las ventanillas preguntando por favor que te reubiquen y yo fue así eh, de esas de Aerolíneas Argentinas a la aerolínea con la cual yo viajaba que era Swiss Airlines que es de Ustanza también y de acá para allá hablando con oficiales esperando filas y filas eh, y bueno y nada con paciencia preguntando con amabilidad también respetando que esto digo esto no le pasa solo a los argentinos eh, los aeropuertos se ve que le pasa al que vive en Estados Unidos al al de Holanda eh, y al chino es, es así y bueno y hay que esperar y bueno incluso también digo está la desesperación de que se cierran fronteras yo me acuerdo de de estar ese día eh, el día que eh, previo a mi vuelta eh, yo me sentí me, me, me justo agarré un cambio de turno en la ventanilla donde atendían a mi aerolínea en la aerolínea con la que yo viajaba y y una mujer muy amable me, me se tomó el tiempo de ver variables para poder regresar a Argentina entonces empezamos por Montevideo que ya estaba cerrada la frontera por Santiago de Chile por San Pablo por Lima y así empezamos a ver distintas opciones ya que vuelos directos no había y así me ubicaron en un vuelo de otra aerolínea que tenía un acuerdo eh, pero a través de San Pablo y así pude llegar pero hubo muchos que eh, bueno tuvieron que viajar por otras por otros destinos por otras escalas incluso quedaron varados el caso de Lima que fue un video y bueno y así muchos otros ¿Cómo fue tu regreso una vez que arribaste al país? Porque bueno ya venías en consideración de ser alguien que venías con un posible riesgo y demás tuviste controles Sí, en realidad controles hubo pocos eh en el país igual si lo digo abriendo el paréntesis eh en Argentina fue el aeropuerto de Nezaiza donde más controles vi yo y estuve en cuatro aeropuertos más allá de nuestros pero eh completé un cuestionario ustedes saben eso es donde ponés los síntomas a modo de declaración jurada yo completé que bueno que había tenido tos en los últimos días incluso continúo con esta tos eh que había tenido dolor de garganta eh y dolores de cabeza nunca levanté fiebre que eso es lo que te preguntan principalmente también ahí eh incluso yo viajé con un termómetro pero no nunca tuve nunca tuve fiebre y cuando bajé del avión eh ahí llamaban uno por uno a los que habían tenido síntomas compatibles con el coronavirus me llamaron a mí y otros diez pasajeros eh y nos fueron tomando la temperatura así a distancia pero eh incluso recuerdo la médica que nos decía que con el viento que se filtraba entre esa pasarela eh ese brazo que conecta el aeropuerto con el avión eh era difícil medir la temperatura pero bueno igual nos dejaron avanzar fuimos a buscar las valijas nadie nos explicó de la cuarentena había un papelito un folletito que te repartían que con eso bueno uno igual más allá de eso uno puede leer encontrar información en internet eh y bueno después nada más eh nadie chequeó que vos fueses a hacer la cuarentena digamos quedó en tu buena voluntad el hecho de bueno meterte a tu casa y no hubo ninguna indicación especial ni acompañamiento por el hecho de venir de Europa no 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 incluso digo eh yo podía haber parado un taxi y si digo eh si tenía este virus o se lo podía haber contagiado a quien a quien estuviese ahí digo la verdad es que eh nadie nadie tomó medidas así de seguimiento eh pero bueno nada yo tomé mis precauciones me vine acá a mi departamento me encerré y acá voy a estar hasta el 2 de abril eh que es más o menos que es la fecha en donde se cumplen los 14 días de cuarentena bien bueno te sumaste a la cuarentena obligatoria digamos ¿no? ya para cuando llegaste estábamos todos en cuarentena digamos con un aditivo especial pero todos en cuarentena contame un poquito cómo estás viendo la situación ¿no? a nivel nacional vos que tuviste la cara tal vez de allá pasar por por toda esta cuestión de la desesperación de volver eh bueno hoy con las medidas necesarias me parece a nivel nacional provincial y demás pero desde el lado social digamos ¿cómo ves el acatamiento de los argentinos? ¿cómo está la situación capital? ya de que vos estás encerrado y no estás circulando contame un poquito cómo está sucediendo allá bueno el acatamiento me parece todavía un poco irresponsable en algunos casos hay mucha gente que no le importa no le interesa porque lo ven como algo lejano o lo ven como algo que porque el coronavirus en muchos casos digo no te mata entonces muchos dicen bueno si me agarro coronavirus no pasa nada decido salir a correr decido salir a andar en bicicleta a la pileta se veían imágenes de gente que se iba a la costa tratándose como si fueran unas vacaciones bueno la verdad es que yo creo que la gente no toma dimensión pero bueno yo creo que de a poco con el uso de la de las fuerzas policiales y de todo lo que tenga a disposición el Estado para hacer cumplir la ley va a ir haciendo que la gente entienda de una vez que tienen que quedarse en su casa me parece que las políticas son acertadas incluso fueron a tiempo se podían haber hecho antes eso es verdad porque digo vos vas viendo el panorama vas viendo que de Italia pasa a España de la misma forma ahí fue cuando tomaron las medidas pero podían haberlo hecho un poquitito antes pero la realidad es que no está mal porque frente a la determinada cantidad de casos que tenemos está bastante bien plantada la Argentina ahora bueno está en un tema de 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 concientización de que se cumpla hay un tema que a mí me me preocupa que es la realización de los de los test que no son tan fáciles de hacer no son tan comunes yo incluso pedí a ver si me hacían uno a mí por el hecho de haber llegado para sacarme la duda pero no no te lo hacen si no tenés fiebre y es más bueno charlando con la médica del 107 del SAME de acá de Lamba de Ciudad de Buenos Aires perdón me mencionaba que si yo tengo incluso congestión nasal que sería lo que yo tengo está descartado que por ejemplo yo pudiese tener eso pero la realidad es que debe haber muchos que porque el coronavirus incluso puede ser asintomático debe haber muchos que deben necesitar un test y yo no sé si es porque hay pocos pocos equipamientos para hacerlo o si es caro o vaya a saber uno por qué no están realizando los test quizá con la frecuencia que deberían hacerlo con la necesidad que deberían hacerlo pero bueno digo eso se verá con el tiempo a ver cómo fue el resultado me parece que no están haciendo no se están haciendo mal las cosas si se podría ajustar un poquitito más bien Jero tu cuarentena de viaje se termina y vos tenés la posibilidad de salir de la calle más allá de lo que pasa a nivel nacional porque como periodista que has exceptuado tenés pensado salir me imagino que estás con un poco de hambre de todo eso ¿no? Sí 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 tengo ganas si nos pica ese bichito pero bueno nada voy a ver cómo sigue todo el 2 de abril ya podré salir de la cuarentena total y bueno y volveré a mi trabajo de cronista calculo yo de a poco pero con los recaudos suficientes necesarios mejor dicho nada comenzar a a trabajar en la calle a mostrar la realidad yo sé que hay gente que que no le gusta o cuestiona el porqué el periodista está en la calle o qué sé yo pero creo que también es necesario para transmitir bueno lo que está pasando y contarle a la gente que bueno que tiene que quedarse en su casa me parece que es lo indicado ese es el mensaje ¿no? para los que pueden al menos sí en realidad para los que pueden todo en lugar de bueno exceptuando este rol de los comunicadores los trabajadores de salud que sin lugar a duda están más expuestos que ninguno de todos sí seguro seguro yo creo que son lo más lo más importante lo más lo más preciado que tenemos ¿no? la gente de salud y que bueno que hay que apoyarlos que hay que que bueno que todo aquel que pueda ayudar a que trabaje de la mejor forma ya sea quedándose en sus casas o qué sé yo colaborando con aquel aquella persona grande que no puede salir digo que no puede salir a hacer compras todo eso aporta un granito de arena y bueno de esa forma también reducimos la cantidad de casos me parece que es importante también para que la gente de salud pueda hacer frente a la demanda a este gran virus que bueno que nos tiene tan preocupados a todos muy bien Jero muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente cuando te reincorpores a tu actividad de cronista te vamos a volver a consultar para que nos cuentes un poco más en primera persona bueno cuál va siendo el panorama en la capital del país dale cómo no hablaremos más adelante muchísimas gracias cuídate gracias